Portada Resumen de noticias que trae en portada el diario electrónico San Carlos Online Hoy jueves 2 de diciembre de 2021 En el plano nacional Ofrecía falso negocio y ahora deberá pagar millonaria indemnización a víctimas Ex asesora del senador Eugenio Tuma Una mujer fue condenada a la pena de 4 años de presidio Más el pago de una multa de 11 unidades tributarias mensuales Cerca de 596 mil pesos Por el delito reiterado de estafa cometido contra 3 víctimas en el año 2017 En la comuna de Padre Las Casas Mientras se desempeñaba como asesora de un senador En el plano local Confirman pago de sentencia judicial y acuerdo Por 14 millones de pesos Municipio de San Carlos deberá acatar sentencias judiciales Concejales confirmaron que demanda judicial de funcionario Por vulneración de derechos Debe ser pagada Ya que se trata de una sentencia judicial Habrían advertido el abogado del municipio Juan Orozco Al consejo Se trata de una sentencia Y un advenimiento que suman 14 millones de pesos Vecinos de Flor de Kiwa y San Camilo Recibieron atenciones de salud En Flor de Kiwa Un sector de vocación agrícola Mauricio Poblete Presidente de la Junta de Vecinos Indicó que se enteraron del programa Municipio en Terreno Y solicitaron la realización De una jornada de atención de salud También en San Camilo Los vecinos recibieron atenciones de salud Proporcionadas por el Desamo de San Carlos Consejo aprueba denominación de calles Para nueva villa en San Carlos Llevarán el nombre de sus propietarios Un nuevo precedente Instaló el Consejo Municipal Al aprobar una solicitud particular De denominar los pasajes de un loteo Con nombres de sus propietarios o familiares En la ocasión El mismo alcalde Y ex director de obras Argumentó que se trataba de una apuesta legítima En San Fabián Funcionarios de salud Se movilizan Los trabajadores de salud Marcharon hasta el municipio de San Fabián Donde se apostaron a ambos lados del ingreso Para sensibilizar al alcalde y concejales Y también al público Que acude a la Municipalidad de San Fabián Camión de la Solidaridad Motivará a Ñublencinos Con show itinerante Camión de la Solidaridad Recorrerá San Carlos Chillán, Bulnes y Quillón Con el objetivo de motivar a los Ñublencinos A sumarse a la campaña de la Teletón Este viernes 3 y sábado 4 de diciembre El gobierno regional de Ñuble Dispondrá de un camión de la Solidaridad Que recorrerá algunos sectores de Chillán Y de las comunas de San Carlos Bulnes y Quillón Portada Finaliza este resumen de noticias Que trae en portada El diario electrónico San Carlos Online Hoy jueves 2 de diciembre de 2021 La Edition Pero antes de que este Quillón